No solamente solo se hable de la línea para decir que es la ciudad más contaminada, que es la ciudad menos transparente, que es la ciudad donde existe más contrabandista o que es la ciudad más fea de España. Por lo tanto, desde luego, si esa es una campaña de desprestigio que se quiere realizar contra la ciudad de la línea, aquí va a tener al equipo de gobierno siempre en contra. Y por supuesto, nosotros estamos sometidos a un plan de ajuste, a una auditoría que se hace, a una fiscalización trimestral que se envía al Ministerio en base a ese plan de ajuste. Por lo tanto, yo creo que hay cuestiones que se responden por sí mismas. Cualquier otro que quiera tergiversar esa realidad para, de nuevo, empeorar la imagen de la línea, yo creo que lo que hace es que los linenses nos sintamos atacados de nuevo y volvamos a intentar defender, como digo, esa mala imagen que algunos están empeñados en dar de nuestra ciudad.